Muy buenas tardes, Clara Victoria Nolasco, coordinadora de farmacovigilancia, investigación y análisis del IST, les habla. Doctora, ¿qué cantidad de dosis en existencia al día de hoy hay para vacunación? El día de hoy en Almacén Central contamos con 160 mil dosis de vacuna de AstraZeneca. Se habla de que el IST participará en el vacunatón. ¿Con cuántas dosis? En efecto, se ha recibido una invitación por parte de la Secretaría de Salud para participar en el vacunatón. No se nos ha dicho qué dosis serían necesarias para este evento, sin embargo, el seguro está atento a cualquier instrucción a recibir por parte de la Secretaría de Salud. Se ha especulado que el IST tiene 300 mil vacunas de Moderna a punto de vencer. Sí, sí, yo escuché con asombro ese anuncio hoy en la mañana, aclarándole al pueblo hondureño que el Seguro Social no tiene ninguna vacuna de Moderna. No tenemos ningún contrato ni hemos recibido nada de vacuna de Moderna. 300 mil dosis tampoco tenemos, como usted sabe, al inicio dijimos la existencia al día de hoy. Este es un proceso dinámico, el día de mañana podríamos tener menos incluso. Y pues el IST continúa con su plan de vacunación, el cual permite que esta cantidad se deplete. Y en la proyección que tenemos, en este momento no tenemos ninguna vacuna vencida.